Levanto yo mi alma en súplica hacia ti Esperando que me escuches, esperando que atiendas a mi oración Pues yo te necesito, vivir sin ti no puedo Alejado de tu casa, alejado de tu amor No puedo, te necesito Te necesito Te necesito Sin ti no sé vivir Te necesito Te necesito Te necesito Sin ti no sé vivir Tú eres mi padre, con amor me has creado En tus brazos quiero estar, como un niño que descansa con su madre Grandezas pretendí, que superan mi persona Sin embargo ahora callo, y modelo mis deseos en tu corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Te necesito Te necesito Sin ti no sé vivir Gracias oh Padre por mostrarme tu amor Por darme a tu Hijo como prueba de amor En la cruz Te necesito Te necesito Te necesito Sin ti no sé vivir Te necesito Solo tú acoges al triste y afligido Perdona si levantas Con una sonrisa en los labios Solo tú 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 Solo tú